Invocación Carmelita San Miguel Vengan, pura y noble multitud de vírgenes. Ven en nuestra ayuda Santa Madre Santa Teresa de Ávila, nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz, San Elías del Monte Carmelo, San Eliseo, San Juan Bautista, Santa Teresa del Niño Jesús, todos ustedes santos de Carmelo, San Pío, San Isaac Jogues y sus compañeros mártires, Santa Faustina, San Benito, San Francisco, San Antonio, Santa Clara, San Antonio Abad, San Ignacio de Loyola, San Pedro el Exorcista, nuestros ángeles guardianes, arcángeles y todos ustedes santos, ángeles y santos del cielo. Vengan a repeler los ataques y los engaños de nuestros enemigos malvados. Háganlos impotentes e indefensos. Que Dios se levante y haga que sus enemigos se dispersen y todos aquellos que lo odian huyan delante de él. Como se disipa el humo así son ellos expulsados y llevados lejos. Como la cera se derrite ante el fuego, así los impíos perecen ante la presencia de Dios. Amén.